Yo se quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra. Donde se respete la legalidad, donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya puntubernio entre las autoridades y los delincuentes. Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, tu esperanza de México. Hay una frase de José Vasconcelos que lo dice muy claro. Yo se quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra. A ver, ¿quién va a armar una guerra para poder deshacerse de la delincuencia? Para poderse deshacer de la violencia. Una guerra no va a acabar con la violencia. Pero yo opino que tampoco la mejoría de las condiciones laborales lo va a hacer. Supongamos que se abren nuevas fuentes de empleo, ¿verdad? Que sean dignas, que tengan las prestaciones de ley, que ya son pocos los trabajos que la tienen. Pero bueno, los delincuentes no van a acudir a ellas porque ellos no pueden hacer, generalmente no pueden hacer esos trabajos. Solamente pueden hacer el mal a los demás. Además, no van a andar por la vida diciendo, pues es que yo soy delincuente, yo soy ex convicto. Porque entonces no les van a dar trabajo. O sea, nadie quiere por compañero de trabajo a un ex convicto. No quieren a una persona que asesinó a alguien o que comete robos. Porque saben que tarde o temprano lo van a volver a hacer. Entonces la única manera de combatir a la delincuencia y la única manera de combatir la violencia, pues es a través de la cultura, es a través del arte, es a través de la educación. Hay una frase de José Vasconcelos que lo dice muy claro. Dice que la cultura engendra progreso y sin ella, o sea sin la cultura, no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. O sea, puede haber progreso, podrá haber un montón de empleos muy bien pagados, con seguro social, con Afore y con todo. Pero si no tienes cultura, tú simplemente te estás enriqueciendo para tu propio mal. Simplemente vas a seguir haciendo el mal. Entonces los delincuentes van a seguir haciendo delincuencia, aunque tengan buenos trabajos. ¿Por qué? Porque no tienen cultura. La cultura, la clave del desarrollo personal de un país o de un pueblo, de cualquier comunidad, incluso a nivel familiar, pues es la cultura. Es decir, ese esfuerzo que se hace para aprender, para ser mejor. Y ese esfuerzo requiere de muchas horas de estudio, requiere dedicación, requiere constancia. Y una población que no está acostumbrada a ese tipo de trabajo, a ese tipo de acciones, que no está acostumbrada a estudiar, a acabar de leer un libro, por ejemplo. Que lee tres páginas y lo bota, que empieza a estudiar un idioma y lo deja. Que se propone aprender la guitarra, pero se aprende dos acordes y lo bota también. Pues simplemente es población que se está perdiendo. Se está perdiendo porque no tienen congruencia en sus actividades, no tienen continuidad. Vaya, entonces no hay continuidad, no hay cultura, no hay ese afán de aprender, no hay esa sed de conocimiento, no hay ese deseo de bondad, de ser mejor, sino al contrario. Ahora el deseo es de ser peor, de servir más a la violencia y a la delincuencia. Y sin cultura, pues eso no se puede erradicar, eso no se puede, no puede cambiar. Entonces no nos vengan a decir que con mejores empleos y con mejores condiciones laborales, pues va a cambiar la delincuencia y la violencia. Y ya no digamos tampoco en una guerra, porque una guerra lo único que va a traer, pues es más violencia y más pobreza. Va a haber saqueos y va a haber cosas indeseables, va a estar peor. No es la acusación contra un partido, no se trata de fomentar el voto contra nadie, ni a favor de nadie, pero sí se trata de hacer este señalamiento que pues sí me parece grave, me parece una situación muy grave que se quiera combatir la delincuencia, la miseria, la pobreza, a través de mejores condiciones en el trabajo, eso no funciona. Y bueno, ya ni siquiera decir de una guerra, eso no funciona. Pero si nadie se va a dedicar a eso, y van a dejar que los niños aprendan de los demás, pues probablemente aprendan de alguien que hace las cosas bien, pero también van a aprender de la delincuencia, de la delincuencia misma van a aprender. Y lo que van a aprender los va a manchar, y esta suciedad va a continuar y se va a volver cada vez peor. Entonces la clave para combatir la delincuencia y la violencia, pues está en casa, está en casa con los hijos, con la familia, con todo el mundo, incluso con los adultos. Está simplemente en informar, en compartir actividades culturales, en compartir el gusto por el arte, por la pintura, por la música, por la escultura, por la danza. Yo creo que ya, a estas alturas, deberíamos de tener un poco de sensibilización por todas estas cosas, y tener muy en cuenta que sí nos cambian la vida, que sí nos hacen mejores como personas, que no es un gasto excesivo ir a clases de música, o a clases de artes, o lo que fuera, en vez de estarse dedicando en ese tiempo a hacer lo malo, a estar jodiendo al prójimo. Y me extraña mucho que venga la situación, esta idea tonta, de combatir la delincuencia y la violencia a través de mejores condiciones del trabajo. Me extraña mucho que venga de una institución como el Partido de Morena, porque eso se lo podremos creer al PRI, que ya tiene tantos años con ese mismo método. No, el de, si voy a darles mejores condiciones, eso no sirve. Mejor enseñen a la gente a que respeten a los demás, enseñemos a nuestros hijos y a nuestros familiares, pues a que tenemos, le debemos respeto a la vida y le debemos respeto a los demás. Así de simple.